y si vivimos en tiempos extraordinarios donde un presidente se arrastra hasta lo más gacho por tal de recibir alabanzas y conseguir simpatizantes la hipocresía no tiene límite con tal de ganar votos y simpatías de la gente este güey es capaz de arrastrarse hasta el suelo para engañar es un campeón para aprovecharse de cada situación es un campeón ahora resulta que hasta llora y hasta tiene mucha tristeza por los jóvenes que no pudieron entrar al estadio azteca al ver a ver al tal Bad Bunny se aprovecha del béisbol de los beisbolistas mexicanos cuando hay series mundiales y los mexicanos que están en grandes ligas les va bien y se aprovecha de eso para ganar votos y simpatías se aprovecha de los boxeadores cuando algún boxeador mexicano gana alguna buena pelea como el canelo que sea a que está ahí presente aprovechándose y arrastrándose con tal de ganar votos y simpatías ahora es muy hipócrita se aprovecha de Bad Bunny para llamar la atención y no sobre eso sino que hasta le pide chichi al mentado Bad Bunny quiere que todos se arrastren a sus pies y con el tronido de sus dedos quiere a todos que hagan su voluntad y si no la hacen pues él ya tiró el gancho y ahí van a andar todos los encandilados ruborosos con unos orgasmos tremendos porque su cabecita blanca les va a traer a Bad Bunny a la plancha del zócalo imagínese usted en lo que este wey gasta el dinero en armar una plataforma para que venga un artista y gratis cante allí y haga su show en la plancha del zócalo pero lo que debe de hacer no lo hace y el muy hipócrita dice que tiene está muy triste está muy triste por los que no entraron al estadio azteca sabe por qué está triste por ellos porque son votos porque son votos porque pueden votar pero no está triste por todos los niños con cáncer que se han muerto por falta de medicamentos ni de las mujeres que tienen necesidad de una terapia con cáncer de mama no de eso no habla de eso ahí no le da tristeza ahí no derrama ni una lágrima esta hipócrita y todavía así lo siguen adorando no le importan los pobres de méxico no le importan los nadie le importa los que se inundan allá con inundaciones en hidalgo en campeche en sinaloa no le importa nada de eso no le importa no le importan los muertos no le importan los viudas no le importan los huérfanos de la violencia que está en méxico de eso de eso no tiene tristeza él él no tiene tristeza de nada de esas cosas o pero si tiene mucha tristeza porque unos jóvenes se quedaron afuera del estadio azteca y no entraron a ver el show de bat boni aprovecho para decirlo no porque él es una gente solidaria el bat boni este tengo antecedentes de su actuación en puerto rico y es sensible y es sensible y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes triste que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos porque les hicieron fraude algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos la verdad que este que sí me me produjo sentimientos tienen derecho pero no es suficiente entonces le pido a bat boni sé que está este saturado y cansado porque trabajan mucho pero le pido que considere la posibilidad de que venga a méxico al zócalo ojalá y venga no le podemos pagar tendría que ser una colaboración de él nosotros nos encargamos de el escenario y de las luces claro no tan espectaculares vamos a ver todos hasta ahora